La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 Y yo me llamo, yo me llamo Me llamo, me llamo sí y Oye quien se abriera Cabe mirar lo que Ni reino te bailar con ti Y Y Me duele que yo te mando Cabe Lo que suerte es el camino De Dios Tengo que perdirlo Y el día de hoy Pero yo estas amigas no recuerdo No es lo que no es Esperar por tu voz ¡Gracias! 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 ¡Gracias!